La Tierra ha regresado a la tranquilidad, pero una visita querrá conocer al gran Saiyajin. ¿Alguno de ustedes conoce al héroe que peleó contra el Dios de la Destrucción? ¿Tendrá nueva batalla? ¿No sé qué hacer? ¡Hola! ¡Es Goku! Dragon Ball Super, martes capítulo de estreno, 10 de la noche, por el 5, el universo de los guerreros.